Muy buenos días a todos amigos de la prensa, agradecemos que en esta mañana nos estén acompañando en esta pequeña rueda de prensa con motivo, pues precisamente un motivo muy triste que hace una semana le arrebataron la vida a nuestra amiga, a nuestra hermana Pamela Samaray Terán Pineda. En esta mañana venimos precisamente a esclarecer la situación, ya que Despierta Cuchitán como tal no había dado una declaración acerca de su postura en estos días. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Me permito presentarles al compañero también Juan Carlos Terán de la Cruz, que hará un pequeño comunicado para ustedes. Señores, buenos días. Primeramente quiero agradecer a todos los medios de comunicación aquí presentes. Mi nombre es Juan Carlos Terán de la Cruz y hoy al cumplirse el novenario del asesinato de la doctora Pamela Samaray Terán Pineda y de los compañeros Adelfo Jiménez Guerra y la amiga María del Sol Cruz Carquín, nos atrevemos a decir y alzar la voz que Despierta Cuchitán sigue en pie y exigirles a las autoridades municipales, estatales y federales el esclarecimiento inmediato de estas cobardes asesinatos. Y de igual manera decirle a la sociedad juchiteca que Despierta Cuchitán apoya totalmente y respalda a la candidatura de la Alianza Todo por México del compañero y amigo Pajeo Montero López. Y decirles de que este proyecto también fue un sueño de mi hermana Pamela Samaray Terán Pineda, quien abanderó y luchó y dio la vida por este proyecto, por un juchitán libre, por un juchitán seguro y un juchitán en paz. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es María Reyes. Les agradezco por estar ahora sí que al pendiente. Reprobamos estos hechos como juchitecos, como sociedad civil, como autoridad también a la vez todos estos comentarios. No solamente exigimos justicia de la muerte de estos tres muchachos. Tenemos tres años exigiendo justicia de la muerte. Y a hoy once compañeritos que han dado la vida por un proyecto que tenemos para Cuchitán, que es Despierta Cuchitán. Nosotros empezamos con el proyecto y todo mundo sabe que como afectamos intereses, están cortándonos las alas. Hace una semana que ya no nos cortaron las alas, nos cortaron la cabeza y hoy exigimos justicia. Hoy decimos y ya basta, ya basta. Ya llegamos al límite, pero ni un paso atrás, ni un paso atrás. Estamos, lo estamos exigiendo y sabemos también que esto viene de la política. Muchos comentarios ha habido. Una de ellas, desmiento tajantemente, la que salió ayer en las redes, que en el lugar de la muerte de Pamela estuvo el compañero Ageo y su hermano. Totalmente falso, porque ahorita también estamos atrás para que se esclarezcan todos sus hechos. Y ya sabemos, y tenemos pruebas que esos señores no estuvieron ahí. Le pido y respeto la muerte de la compañerita María del Sol Cruz Arquín. Respeto también a su madre, pero le pido desde esta tribuna que no lo politice. Que no pida que se vaya uno, que se vaya otro. No es la solución. Hay que exigir justicia y aplicar la ley. Y desde aquí lo pedimos todos. Lo pedimos todos porque siempre Pamela Terán eso pidió. Y también le pido a la sociedad y a todos que aquí estamos para respaldar el apoyo total de Despierta Cuchindá hasta por el compañero Ageo Montero López. Estamos con todo. Porque si Pamela Terán no tuvo hijos, no le dieron la oportunidad de tener hijos. Y nosotros que lo tenemos, estamos luchando por un futuro y un bienestar para nuestros hijos. Y no queremos que nadie nos los quite. Estamos de pie y aquí estamos. Muchas gracias a todos. ¿Van a seguir adelante con la campaña? ¿Van a apoyar la campaña de Ageo? ¿Tiene una actividad de probabilidad de hoy también, verdad? Así es. El día... Hace algunos días lanzamos una convocatoria a través de redes sociales a toda la comunidad a través de la fundación que Pamela y su servidora creo que se llama Meraki. Esta fundación se creó con el fin precisamente de apoyar todas las causas nobles que Pamela abanderaba. Meraki es el corazón, como Pamela lo decía, el corazón de Cuchitán y queríamos abanderar esa parte. Así es que a través de esta fundación convocamos a la sociedad a que nos acompañen el día de hoy en punto de las 5 de la tarde a una marcha silenciosa de pies cansados en memoria precisamente de Pamela para exigir justicia, no de manera violenta porque eso jamás lo vamos a hacer. Exigimos justicia caminando lento, caminando a paso lento, en silencio, honrando su memoria, la memoria de nuestro compañero Adelfo y la memoria también de la joven María del Sol que pues lastimosamente estuvo presente en estos actos. Esta caminata terminará en el Palacio Municipal. Ahí estamos pidiendo a la gente que asistan con ropa blanca, que caminen junto con nosotros. No es un acto político, no estamos haciendo campaña, estamos caminando solamente para pedir justicia y al terminar la caminata habrá unos depósitos donde quisiéramos que nos apoyaran con llaves, monedas para poder hacer una estatua de Pamela y con eso pues que su imagen quede grabada en Cuchitán. No, ese es el único fin. Los invitamos a todos a que puedan asistir y caminar con nosotros. ¿Hay condiciones para realizar estas actividades? Claro que sí, claro que sí las hay. ¿Tu nombre? Fátima de la Cruz. ¿El significado de la fundación? Menaki es amor, pasión y creatividad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.